¡Sola, Evangelina! ¡No, no, no! ¡Ay, ahora es Morocha! ¡Llamalo a la bonita y a mi infarto! ¡Mirá lo que es esta mujer! ¡Morocía! ¡Divina! ¡No, no! Quiero ser coreana, ¿qué dice? ¿Cómo anda, Masey? ¿Qué dice? ¡Por Dios! Muy contenta que se ganaba. ¿Cómo vivió el partido del día de hoy? Muchos nervios, muchísimas. ¿Se pone nerviosa cuando juega su marido? Muchísimas. ¡Ay, claro! Muchísimas. ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Allí! Sí, sí, sí. ¡Espectacular! ¡Ahí va! ¡Ah, qué linda! ¡Qué lindo esto! ¡Perfecto! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ay, no! ¡Ele! ¡Así! ¡Ay! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos, Iban! ¡Vamos, Iban! ¡Qué grande de Michelle! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Inpecable! ¡Qué linda buzela! ¡Eso! ¡Señores!